Ya regresaron los platillos voladores a Fortnite Así es amigos, en esta nueva temporada vamos a tener los platillos voladores de vuelta Es la primera vez que se ven en este capítulo En este video te voy a enseñar exactamente donde están las 6 ubicaciones de los platillos voladores En este nuevo mapa de la temporada 3 La primera ubicación de todas va a ser aquí en frente de los Joneses Como ven aquí ya tenemos nuestro queridísimo platillo volador Que es acá Y marcarlo también cuenta como una misión diaria Entonces aprovechen y marquen su platillo Para la segunda ubicación vamos a venir hacia el circuito de Chunker Y vamos a ver que en esta zona se encuentra el segundo platillo Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a un costado del arboleda aceitosa Y en esta parte vamos a tener nuestro tercer platillo Es en esta zona La cuarta ubicación la vamos a encontrar afuera de Pueblo Pesquero En las faltas de esta montaña Es exactamente de acá Vinimos hasta acá Aquí se encuentra Para la quinta ubicación vamos a tener que venir hacia esta costa Y vamos a ver que de esta zona venimos aquí Y aquí se encuentra nuestro platillo volador Para la última ubicación vamos a tener que venir al cerradero brotante Y vamos a ver que al lado del lago en una de las orillas vamos a tener nuestro platillo volador Va a ser exactamente en esta zona Con eso tendríamos todas las ubicaciones Y vamos a ver que de esta zona Y vamos a ver que noступa